qué tal gente estamos de nuevo con el life is strange aquí ya llegamos al cuarto de max en este episodio 7 vamos a buscar el libro de que tenemos que entregarle espero que esté por aquí sí y a ver si que es el sota en kate es fácil es que hay que ver el libro y no quiero agregarle a su lista de problemas ay nene nena hombre por qué si tiene la cagas mija tú la cagas en todo y donde se lo guarda lo trae en la mano ¿Lo trae en la mano? ¿No lo trae en la mano? ¿Se lo habrá puesto en las bragas? Vamos a ver el mensaje Oh, mierda La revenga de Nathan Incluso Chloe me dijo no ir a la principal Esto totalmente me recuerda a ser un niño en mi habitación Ay, qué bonito Sorry, mamá Puedo hacer mi cama cuando quiera Vamos a Ajá Mensajes Kate Bueno Vamos a seguir con esto Chloe Chloe dice que vayamos a Almorzar, una cosa así Creo que ya se tiene que cambiar, ¿no? Ah, ahí está su diario Ay, qué bonito Estéreo No, no quiero escuchar nada Fotos Vamos a usar la app Warren Warren Está abriendo mi inbox ahora No, por lo tanto que me ayuda a descubrir esto Esto es tan incómodo Esto suena Este burro Yo diría que esto es algo Y yo pensaba que yo estaba En el Halloween Dana no está Estaba Oh, Lisa Te dejé en la brinca de la drought Ok, pobrecita planta No traten así a sus plantas, por favor Échenle esa agüita Todavía extraño a mi plantita Necesito estar vestida antes de ir allí Yo tuve un retoño de Tuve un retoño de Una planta Y Como siempre se me secó ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Necesito estar vestida antes de ir allí Sí, pero ¿Dónde está tu ropa, mija? Ah, mira aquí It will be fun to get some peeps together And play a real game Instead of drama games ¿Tu ropa? Ah Vístete, mija Maybe I'll just put on a shirt and jeans Hey, Einstein had the same exact suit For every day of the week And he couldn't even a one time ¿Cómo sabes que no? ¿Eh? ¿Cómo sabes? Ah, mira que bonito es el batillo Ah, mira que bonito es el batillo Ah, que no Número privado Ah, no me digas Ah, ya empezó Nathan Ah, ya empezó Nathan Ah, ya empezó Nathan Be careful around here Or I could be in serious danger Danger If I'm not already Kate Kate Kate, you in there? Yes, I'm here Come in, Max Vamos, pequeña Ah No, no, yo De mi hija No sabes creer a nadie, le importa a nadie, la verdad Entonces, ¿qué es la historia con ti y David? Bueno, él es un total paranoico, él cree que soy parte del Vortex Club, sí, ¿sabes? ¿Has jugado con ellos? He ido a un Vortex Club contra mi mejor juicio, no mi escena de todo, ¿sabes lo que es para mí? Sé que esto es malo, Kate, pero me diga sobre el video y quizás puedo ayudar Básicamente fui a una partida de Vortex Club y acabé de salir con un montón de personas Y no tengo la memoria de eso ¿Qué gacho cuando se te borra el casquete? Eso es malo Entonces, ¿cómo pasó? Es una larga historia O sea que todavía andas cruda, güey, puta, güey Tienes que decirme más que eso ¿Qué pasó en la partida? ¿Te bebiste? No es suficiente para no... No es suficiente para no... No me lo he gastado, nunca Tengo una 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 en la iglesia y no acabo en un video, ¿ok? ¿Alguien te drogó? ¿Hijo de su perra madre? ¿Nathan Prescott? Oh, mierda Él estaba siendo nice por un cambio cuando me ofreció a ayudarme Él es el opuesto de nice ¿Qué siguiente? No, mamá Todo lo que recuerdo es que está conduciendo durante mucho tiempo Y me desperté en una habitación Yo pensaba que era un hospital porque era muy blanco ¿Verdad? Estoy escuchando Alguien estaba hablando conmigo y era muy malo Yo pensaba que era un doctor Hasta que escuché a Nathan y sentí una estrada en mi nariz Y... Y... ¿Y? Y... Eso es todo lo que recuerdo No lo sé lo que sucedió No lo abdujeron los aliens No tenía ni marcas ni bruces Pero me sentí gross ¿Entonces? ¿Quién tomó el video de ti en la partida? No tengo idea Probablemente Victoria Ella estaba ahí siendo hermosa Dios, Kate Lo siento Esto es una mierda ¿Cómo obtengo un video viral? Sé que ya está spread ¿Qué si mi iglesia ve eso? Necesito saber lo que hacer Kate Que la acabaste Y que tienes que confesarte con Jesucristo a nosotros Señor O algo Y lo de siempre Gracias, Max Puedes poner mi libro aquí, cerca de mi bag Ah... Que pesado, eh Si... Eso de la... De drogar a las mujeres está muy mal Muy mal Kate está toda sola Estaba tratando con esta mierda de video Espero que su madre no lo deshice Ah... Y todavía la señora le dice por... A ver, vamos a ver Kate, tu padre acaba de recibir un mensaje perturbador del director Wells acerca de ti y un video de una fiesta Creo que teníamos razón al pedirte que no asistes a Blackwell Ay... Ay... Rezaremos Si... Rezaremos para que la pinche vida no sea tan gulera Arre Ah... Pon el libro, ya Pon el libro ¿Qué? ¿Qué? ¿La cagaste? ¿La cagaste? ¿La cagaste, Kate? Ya... Primero hay que buscar pruebas En fin de Si, hijo de ladda Si, hijo de ladda No, no Kate Me hace que te contrai Sembro imposible ¿La cagaste? ¿Esa es tu respuesta? Creo que debemos ir. Hay otras cosas que te ayudan. Pero no ahora mismo. Así que puedo caminar por la sala con las personas llamándome un vial. Gracias, Max. Buen trabajo, Dr. Max. No me gustó lo que tenía que decir, pero necesitamos más proof de lo que sucedió. Hacemos pruebas. Vamos a tomarlo en la foto. Espántalo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo de un susto! No, no lo mata de un susto. Postal, pañuelos... Ese no es Jesucristo. Entonces... Hey, estoy tratando de usar mis poderes para bien. No, claro. ¿Por qué cubrió el escenario? No puede mirar a ella. Vamos a dejar de entrar su mente. ¡Mátalo de un susto! No es... No es... No es... No es... No es... No, no. No es... Que utilicen los emotes Algo así se veía de este lado Bueno, pues vamos a intentar Llegar allá Corre, corre Uy, sí, corre, corre Despega los pies, amiga Despega Vamos Qué bonito se ve como que era el paisaje O sea, es uno Ahí está Samuel Ay, con los pajaritos Mira qué bonito Bueno gente, este capítulo no se puso Tan interesante como los anteriores Pero ya podemos observar cómo Estuvo el rollo con esta Con esta Kate, con su video No podemos ver el video desgraciadamente Porque es un juego Que no te lo va a permitir No, no Es muy malo que hagan eso No, no Hay muchas personas que hacen eso De drogar a las personas En unas fiestas Pero, meh La otra son los Hielos de éter Y cosas por el estilo Cuídense mucho con esas cosas Cuídense Vean Estén con personas con las cuales confían Esas fiestas se ponen muy locochonas Y todo lo demás Si van a consumir algo Consúmalo Este, si saben que lo van a Van a poder Que lo van a poder manejar Ok En este momento Vamos a terminar el video Que tengan muy buen día Los quiero mucho Y Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video